¿Qué opina María Isabel en Semana? A las 6 y 10 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando hoy martes 19 de marzo María Isabel? Pues la opinión gira en torno a la pregunta del momento, ¿dónde está Kate Middleton? La pregunta sigue sin resolverse porque ayer fue publicado un video enviado por el Palacio de Buckingham que la muestra haciendo compras con su esposo, pero no se sabe cuándo fueron filmadas esas imágenes y por qué si la princesa puede ir de compras y hasta cargar las bolsas, está alejada de todo protocolo oficial desde enero cuando tuvo una intervención quirúrgica de estómago cuya verdadera naturaleza sigue sin revelarse y acaba de pasar el Fotogate, que se trató pues de una fotografía que fue publicada con motivo del Día de la Madre de Kate abrazada con sus hijos, que resultó retocada según se dijo en un comunicado por ella misma poniendo en duda su completa autenticidad. Como siempre con las familias reales los rumores están disparados, uno muy fuerte rodea una posible separación la razón sería la supuesta infidelidad del príncipe Guillermo, que es el heredero, con Lady Rose Hambury precisamente cuando Kate esperaba a su tercer hijo, Lady Rose Hambury quien fuera muy amiga de Kate en su niñez, pero de quien hoy estaría bastante distanciada su marido es, o era por lo menos, el séptimo marqués de Colmondeley, David Roxage y aquí se complica la cosa, porque dicen que supuestamente el marqués vive en Francia con el fotógrafo gay que le sacó a la millonaria dueña de L'Oréal, la inmensa cadena de maquillaje femenino Madame Liliane Betancourt, una fortuna. En su vida ya anciana irrumpió un buen día François-Marie Barnier, que era 25 años menor que ella y que llevaba a escogerle su ropa, incluso el color de su lápiz labial y al que colmó ella de millonarios regalos en dinero y en obras de arte por un valor que se calcula en 1.460 millones de dólares. Ello se unió al escándalo de los últimos años de Betancourt por evasión de impuestos. Pues resulta que Lady Sarah y el marqués tienen una hija, Iris, cuya paternidad debido a la homosexualidad y a la coincidencia en tiempo con el supuesto romance de Guillermo y Lady Sarah, pues se le ha adjudicado al príncipe Guillermo, porque incluso la niña se parece enormemente a la princesa Charlotte, hija de William y Kate Middleton. Y eso que parecía que lo de la monarquía británica, contrariamente a la española, se había enderezado cuando se murió la reina Isabel, llena de honores, llena de sabiduría y de respeto y fue reemplazada por Carlos y que empezó a hacerlo muy bien, la verdad se ha dicho, y su esposa Camila, quien al principio era odiada por el pueblo inglés, pero hoy es bastante querida y también lo está haciendo muy bien. Pues todo parecía que se estaba desenredando, como digo, pero ahora viene la desaparición de Kate, que algunos han llegado a atribuir, repito, a una separación por las infidelidades de su marido que se habrían reanudado con Lady Sarah. Si no reaparece en las próximas horas la princesa Kate, todo tipo de rumores, desgraciadamente, irán creciendo. Gracias. Gracias.